Nombre de Agoberto Pollo Viloria, docente del Distrito de Santa Marta y docente catedrático de la Universidad del Magdalena. Bien, con relación a la iniciativa de poder continuar estos estudios en épocas de pandemia, pues mi respuesta sería positiva. Yo considero que, aunque existan falencias en el sistema educativo y existan docentes que tengan dificultades en el manejo de las herramientas, se están presentando diversas alternativas que no necesariamente son la panacea a toda esta situación, pero que brindan herramientas para que los estudiantes continúen un proceso. Claro, sí, nos ha costado a todos, digamos, encarrilar ese nuevo tren o esa nueva aventura en este sistema educativo. Sin embargo, existen diversas herramientas que nos permiten. El siglo XXI es el mundo de la conexión global a través de los medios tecnológicos. De hecho, este es un momento que nos permite vislumbrar una conexión a través de este medio, desde cada una de nuestras casas. Te repito, mi respuesta continúa siendo positiva por cuanto existen medios. Ejemplo, te voy a colocar en el sistema educativo distrital que estamos haciendo. Convocamos por medio de correos, redes sociales, a toda esa serie de estudiantes de nuestra institución y logramos vincular y armar grupos por WhatsApp de todos esos padres de familia y estudiantes que pertenecen, por decirte, al grado en donde yo soy director de grupo. Aquel estudiante que no tiene la herramienta tecnológica por parte de los fondos del COMPET, el rector le brinda las copias y el padre de familia se acerca el día que corresponde su pico y cédula. Entonces, existen diversas alternativas. ¿Qué hace el estudiante? Entrega las copias. Aquellos que no tienen el medio tecnológico entregan las copias directamente a la institución, no tienen que desplazarse. O se destina a un mensajero que haga la recepción en los alrededores de la institución para el recibimiento de esta. Cualquier otro que tiene la disponibilidad y tiene los medios, se contacta a través de la plataforma que utilizamos nosotros en la institución. O tenemos programas, tenemos descargados como Zoom y Team, que nos permiten un encuentro. De hecho, por grupos de WhatsApp también hacemos unas pequeñas explicaciones y socializaciones. Yo digo que aunque nos hace falta, digamos, engranar algunos aspectos, los medios y la disposición sobre todo, si hay disposición de cada uno de los partícipes de este triángulo educativo que serían profesores, estudiantes y el compromiso de los padres de familia también, que toca vincularlo, lo podríamos hacer. Entonces, sin embargo, hay que ser, generar reflexiones, ¿no? Uno, hay que ser recíproco de este sistema, hay que entender el papel más del docente, más que del docente, del propio estudiante. ¿Con qué herramienta o qué disponibilidad cuenta un estudiante? ¿Qué acompañamiento puedo hacerle para que ese proceso educativo, que no sea simplemente taller y taller, sea un proceso que valga la pena?